¿Vieron que hay cosas por ahí? ¿O no? No voy a hacer otra cosa que te hice Aquí la quedé, 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 aquí la quedé al pago Aquí se hace de todo y nos llaman a los de abajo, que es el medaco Y se oye la musiquita, pero igual no invitan, que se me enojo A veces me da ganas de ponerse una moneda en cada ojo, pero no como para el hermoso, ojo Pero dice mi psicoanalista, que desacelera, que vaya suavecito por la autopista Que pare la moto, me saca una foto y me dice, loco, 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 eres loco Loco, 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 eres loco de revista, ja, que buena vista Por eso le pago la mitad de lo que es oro, pero es tan altruista Quiere campear el mundo y le llama aquí en la alfimista, que le cobro Será por eso que tiene tanto oro Y yo solo le hago y le hago y le hago y le hago y le hago todo como un oro Sé que está mal, pero una vez ponerme, me dicen que eso ayuda a la familia Véntame, véntame Y ahora que es bueno y barato, después no me diga que te aprieta el zapato Y ahora que es bueno y barato, mira que eso no se pasa en grato Oh, 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 oh Aquella solitaria vaca cubana es como el abierto estratégico Las tenemos separadas, bien cuidadas contra eventos meteorológicos Yo marqué tanto, ustedes tienen cientos visitos en un solo campo Yo voy a ver el día que caiga una estrella que va a aparecer Pero relájate ya que esto no es una discusión y parece tranquila la presión Llegarse a tirar el avión, te parece que vas volando Pero bajas en el chamarón y si voy a ir para que subes Cuando te vemos allá eres tonto Y todavía piensas que estás en las nubes Hasta el querulbe ¡Qué vasón! ¡Qué vacío! ¡Qué buena noche! Y de cuidado no metas la pata que es lo que te espera abajo Eres el marido de la vaca O chihuaca de fiesta que te caíte de la mata Y ahora que es bueno y barato Después no me digas que aprieta el zapato Y ahora que es bueno y barato Y ahora que es bueno y barato Y ahora que es bueno y barato ¿Qué me gusta? Yo voy a ver el día que ya está mirando Y ahora que es bueno y barato Yo voy a ver el día que me llaman Yo voy a ver el día que es bueno y barato Con tu nombre te da ya que ola